En un caso que circula en redes sociales en el estado de Hidalgo, se ha alertado por una peculiar forma de hacer que los habitantes de una casa abran la puerta para presuntamente, cometer algún delito contra ellos. Y es que una familia ha contado cómo de madrugada se presentó una mujer llorando a su puerta pidiendo ayuda y rogándoles que le abrieran. La familia ha relatado en redes sociales que, tras escuchar cómo la mujer tocaba con desesperación la puerta de su casa, alrededor de la una de la mañana, luego de preguntar quién era, la mujer dijo llamarse Dulce y que unos hombres la iban siguiendo, razón por la cual, aparentemente, habría tocado para pedir ayuda. Sin embargo, la familia al contar con cámaras de seguridad afuera de su casa se percató de que el relato de la mujer que tocaba a su puerta no era cierto, ya que no lograron ver a los presuntos hombres por lo que decidieron no abrirle y marcaron al teléfono de emergencias 911. En el número 911 les dijeron que no abrieran la puerta, ya que se trataba de otro modus operandi del crimen organizado y que enviarían una patrulla, por lo cual avisaron a la mujer que no podían abrirle la puerta, que habían dado parte a las autoridades y que no deberían de tardar, sin embargo, la chica al ver que no le abrirían la puerta se fue. Posteriormente, en el chat de vecinos de la zona, la familia se dio cuenta de que esta mujer ya había tocado a la puerta de otras tres familias quienes afortunadamente tampoco le habían abierto la puerta de su casa. Luego de la experiencia vivida, la familia decidió comentar acerca del suceso en redes sociales para alertar a la gente de esta forma de operar de presuntos delincuentes que, valiéndose del buen corazón de las personas, pueden aprovecharse para cometer ilícitos contra los habitantes. Así que mucho ojo, nunca se sabe quien o que pueda estar llamando a tu puerta, pero podría no ser agradable, si te sucede algo así recuerda que puedes marcar al 911 y que lo mejor es tener tus puertas cerradas y esperar por la ayuda.